Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de las nuevas figuras de Transformers Airspark ahora dentro de empaques, dentro de cajas y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, esta es la primera figura que les voy a mostrar, este es precisamente Bumblebee de la mencionada Transformers Airspark en la parte frontal de su empaque, de su caja y bueno, y acá podemos ver a Terran Twitch que es una chica autobot también y también dentro de su empaque de su caja y bueno, y acá podemos ver precisamente a esta Terran Switch precisamente en su modo robot y podemos ver aquí a esta figura con la que vienen con accesorios las otras que se puede armar y bueno, vamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver precisamente también dentro de su empaque, dentro de su caja a Megatron también de Transformers Airspark y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un avión de combate ceibertroniano y acá podemos verlo precisamente en su modo robot también bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este Megatron de Transformers Airspark y acá podemos ver la parte posterior también del empaque de la caja de esta Terran Switch y bueno, y acá podemos verla precisamente en su modo alterno, el cual es un Jet Cybertroniano también y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de Bumblebee y acá podemos ver precisamente el modo robot de Bumblebee y el modo alterno, el cual es un coche deportivo y acá podemos ver precisamente la parte frontal del empaque de la caja de Chalk Wave y acá podemos verla desde la parte posterior y acá podemos ver precisamente el modo robot de este Chalk Wave y acá es un modo alterno, el cual es una especie de el cual es una especie de de dron robótico ceibertroniano y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y acá podemos verla